La verdad que es una alegría para nosotros poder contarle a Bragado que anduvieron muy bien en el Mar del Plata. Es la primera vez que participamos en el provincial de clubes de gimnasia artística. Estaba toda la provincia de Buenos Aires, había 783 gimnastas y bueno, y ellas han logrado muy buenos resultados. Camila Lopumo y Miquela Indulqui lograron ser campeonas provinciales de clubes en categoría mayor. En forma individual, Camila Lopumo fue campeona provincial en categoría mayor. Maya González fue subcampeona provincial en categoría infantil B. Gala Luiseto fue en categoría juvenil, medalla de bronce. Y también obtuvo medalla de bronce con un cuarto puesto porque se premia hasta el sexto Miquela Indulqui. Así que realmente viajaron ocho chicas, el resto anduvieron muy bien también. Tanto Lucía Buseo como Micaela Cazares, Jimena Cazares y Cintia Buzada. Obtuvieron puestos después, o sea, en algunos puestos 15 y 17, pero ayudaron a los equipos a arrimar ahí categoría infantil B y juveniles. Quedamos cuartos muy cerquita de la medalla también. Entonces, el resultado y el balance es súper positivo y estamos todos muy felices junto a los padres que, bueno, también están disfrutando el momento. Claro, qué bien. Bueno, reitero las felicitaciones, digo, y esto de cara al próximo compromiso que ya nos habías anunciado hace un tiempo, pero vale la pena reiterarlo, ¿no? Un compromiso internacional. Sí, bueno, es lo que nos toca, un paso muy duro que nos va a tocar dar en este año 2013. El 6 de junio nos vamos a Montevideo, Uruguay, al torneo internacional, el sudamericano de clubes campeones, que se hace en el Club Olimpia de Uruguay, donde se presentan clubes, está confirmado Chile, Paraguay, Brasil, Panamá, el local Uruguay y, bueno, y nosotros, la República Argentina, que va en selección. Son cuatro equipos. Es un club de Mar del Plata, un club de Mar de Ajó, Zárate y Bragado. Bien, bueno, ya vamos a estar solo en la fecha, pero, nuevamente hablando, pero, ¿quiénes viajan? Contame. Bueno, viajan Camila Lopumo, Micaela Endulski, Lucía Buseo, Maya González y en Varones, fue pedido por la selección, que va a competir en seis aparatos, Diego Torres, que es mi hijo. Bien, bueno, ahí está el bavero para el profe y el papá, ¿no? Bueno, Maya, felicitaciones. Gracias. ¿Qué tal la experiencia allá en el Plata? Linda. ¿Sí? Bueno, estabas nerviosa, contame un poquito. Sí, era como que tenía un nudo acá en... No sabía. Ni te cuento, no sabés las ganas de ir al bavero. No te imagino. ¿Sí? Sí. Hasta que seguramente saliste a hacer tu participación. Sí, cuando terminé de competir, fue como que ya sé, me fue todo los nervios y todo. Claro, claro, claro. Pero, ¡bien! ¿Eh? Felicitaciones. Gracias. Después pudiste hacer lo que necesitabas hacer. Sí. ¡Ay, está! Bueno, y ustedes ya son caritas más conocidas. Salúdenme, ¿cómo te va? Todo bien, ¿no? Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, campeona provincial. Campeona provincial. Bueno. Por ahí, para hablar, no les gusta mucho hablar, pero haciendo gimnasia, ¿eh? No, sí, no me esperaba el primer puesto, pero gracias a mis profesores que estuvieron ahí acompañándome, bueno, me dieron tranquilidad, seguridad y, bueno, pude hacer lo que más me gusta y hacerlo bien. Porque los nervios juegan. Sí, los nervios juegan en contra. Y mucho. Pero bueno, se van haciendo profesionales de a poquito, ¿no? Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, contame por tu experiencia, que también campeona, ¿no? Campeona con... En el equipo con Camila, sí. Claro. Bueno, contame, ¿qué tal para vos? ¿Qué tal fue? Bien, lindo, una experiencia única porque nunca había salido, había llegado a estar tan cerca de subir al podio y nunca habíamos competido en equipo y tuvimos la oportunidad y con Camila pudimos ganarlo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, reitero las felicitaciones. Gracias. Bueno, a la profe le preguntamos, ¿cómo se portan? Son buenas alumnas, seguramente, ¿no? Muy buenas alumnas, sí, sí. La verdad que dieron los resultados y se mostraron todo lo que habían trabajado en el entrenamiento y lo pudieron mostrar allá a la hora de competir. Y la satisfacción, por supuesto, compartida con ustedes. Exacto. ¿Seguro? Estamos disfrutando full. Seguro. Bueno, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Felicitaciones. Gracias. Bueno, ¿qué tal para vos? ¿Cómo fue esta experiencia allá en Mar del Plata? Fue muy lindo porque ya hacía mucho tiempo no competía y, bueno, y volver a competir fue muy lindo para mí y más tener el premio que tuve. Gracias. 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 Gracias.